Verificación vehicular en la Ciudad de México en 2 de julio. Aquí te decimos cómo estar al día en tus verificaciones. Lee también, 2 millones de vehículos dejarán de circular todos los días bajo nueva norma de verificación vehicular. El 2 de julio próximo arranca la verificación 2018 para los autos con placas registradas en la Ciudad de México. Ese día, al menos 55 verificentros de la capital reanudarán el programa de verificación vehicular y comenzarán a verificar y a otorgar las nuevas calcomanías a los autos que hayan pasado por su debido análisis. Para tales efectos, se estrenará nuevo equipo que revisa las emisiones contaminantes, así como el estado general de los automóviles. Para participar en el nuevo periodo de verificación hace falta saber que éste inicia el próximo lunes 2 de julio. Calendario de verificación vehicular de la Ciudad de México, 2018 Twitter Calendario de verificación vehicular de la Ciudad de México, 2018 Twitter Beatriz Cárdenas, directora de Calidad y Gestión de Aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, indicó que si bien no habrá rechazos masivos de los automóviles que no pasen la evaluación, sí habrá nuevas mediciones que podrían convertirse en factor de negación de las calcomanías correspondientes a este periodo. La mayor parte de los hologramas que se emiten en la flota de la ciudad son cero, hay pocos uno y dos, porque ya se cumplen ciertas características de bajas emisiones, en ese sentido, no se cambiaron los criterios de rechazo. Ni el otorgamiento de hologramas y tampoco se van a aplicar infracciones si los vehículos tienen problemas en las inspecciones físico-mecánicas. En las nuevas mediciones se evaluará la calidad de las llantas, estado de los frenos y la suspensión, principalmente. Cárdenas aseguró que si bien estos factores serán tomados en cuenta durante la verificación, no serán usados para rechazar automóviles, sino para aprovecharse en estadísticas que permitan conocer más a detalle la calidad del grueso de los vehículos que circulan por las calles de la ciudad. Los verificentros de la Ciudad de México incorporan nuevas tecnologías para asegurar una adecuada medición de emisiones contaminantes y medidas contra la alteración de su funcionamiento pic.twitter.com barra de EZ17 Guaens, José Ramón Amieva, arroba Amieva José Ra, Jun 7, 2018 Otro de los usos que se le dará a esta información es el del análisis del envejecimiento general de los autos de la ciudad. En el caso de los frenos, se revisará que estos funcionen adecuadamente pues, en palabras de la titular de la dependencia capitalina, los frenos que no funcionan liberan partículas metálicas que sí llegan a tener un impacto ambiental y en la salud de las personas. También se analizará la alineación y suspensión de los automóviles, así como la integridad de las llantas de cada vehículo verificado. Vamos a identificar los niveles de emisión de esas partículas en cada uno de los autos y a partir de ahí podremos pensar en mejoras de mantenimiento para reducirlas. Ya tenemos algunos estudios y pruebas, pero, una vez que tengamos todo el universo de la flota capitalina registrada, podremos definir algunos criterios para que sean o no cuestión de rechazo en la verificación 2018. Hasta ahora todo es estadístico, Cárdenas aseguró que la información que resulte del análisis de los vehículos también se aprovechará para mejorar las vialidades de la Ciudad de México pues muchas veces, son estas las que provocan algunos de los desajustes que hacen que el funcionamiento del tránsito local no sea óptimo.